Entonces, una vez que ya se activó, ya se activó, la carnitina hizo posible el ingreso del acil-CoA, se da la beta-oxidación de los ácidos grasos. Para ello va a haber una de hidrogenación, hidratación de hidrogenación, y finalmente una tiolisis, un clivaje. ¿Y qué te va a formar? Los acil-Grasos y el acil-CoA. Este acil-CoA encima, ¿a dónde se va? Al ciclo de Krebs. Y estos acil-Acidos-Grasos, ¿a dónde se van? Dos cadenas de acil-Grasos. A la síntesis, puede ser guardado, favorece la síntesis de acil-Grasos. Pero el acil-CoA, ¿qué se forma? ¿Cómo se regula esta vía de la oxidación de las grasas? Las hormonas que van a participar en la oxidación. El glucao va a estimular la oxidación de acil-Grasos. O sea, si tú tienes mucha glucosa, lo que dijimos de un lado, no solamente se va a almacenar bajo la forma glucógeno, el glucao no solamente va a ser posible eso, sino va a estimular a la oxidación de acil-Grasos. La insulina la inhibe y la adrenalina la estimula. Tenemos aquí, mientras que la adrenalina y el glucao la estimulan, la insulina inhibe esta vía. O sea, si hay mucha glucosa, ¿para qué se...? Si hay mucha glucosa, la insulina que está activa va a inhibir. La inhibición de enzimas por productos. Los ácidos grasos libres se transforman en acil-CoA, producto de la beta-oxidación. ¿No es cierto? Perdón. Producto de la activación de los ácidos grasos. Producto de la activación de los ácidos grasos. Ahora, estos ácidos grasos que están activados tienen que pasar por la lanzadera carnitina y tienen que entrar a la mitocondria. ¿Para realizar qué? Beta-oxidación. Producto final, beta-oxidación. Entonces, la inhibición de enzimas por producto, pues, carnitina, acil-transferasa. ¿Por qué? Porque la alta concentración de malonil-CoA, que está a este nivel, que va a permitir el paso de acil-CoA, se va a ver incrementado por un exceso de carbohidratos. O sea, hay mucho carbohidrato, el malonil-CoA enzima inhibe este paso. La beta-hidroxilación de la coenzima de hidrogenasa. Aquí, a este nivel. Cuando entra, llega el FAP. ¿De dónde llega el FAP y de dónde llega el NAD? Del ciclo de Krebs. La tiolasa. Que está determinando prácticamente el rompimiento, el rompimiento y el clivaje de dos moléculas. Cetogénesis en el hígado. Deficiencia del metabolismo de la carnitina. Tenemos. Se produce en la infancia con frecuencia y es mortal. Características. Hipoglicemia, hipocetósica, hiperamoniemia. Concentraciones plamáticas van a estar alteradas de carnitina libre. El efecto es el daño hepático, la microcardiopatía y la debilidad muscular. Las deficiencias homocigóticas en el transporte de carnitina. Tanto uno como dos. Y la traslocasa van a provocar defectos en la oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Pero las concentraciones plasmáticas a nivel del tejido de carnitina van a disminuir. Entonces, la deficiencia del transporte de carnitina por un defecto en la captación por los tejidos, como una pérdida excesiva va a ir, se va a evidenciar en una pérdida de excesiva de carnitina en la orina. Por otro lado, la carnitina plasmática libre podría excederse a 100 milimolar por litro. En una deficiencia de carnitina, del transportador de carnitina. ¿Qué ocurriría cuando un niño tiene un defecto en la beta-oxidación? Por ejemplo, durante un proceso de ayuno, de ejercicio, fiebres, infecciones, de repente que este niño haya estado sometido a unas cirugías, tenemos que el glucógeno tiene que desdoblarse hasta glucosa para generar energía y luego esta glucosa va a formar acetilcoenzima A y realiza ciclo de Krebs. Entonces, la beta-oxidación, cuando hay un defecto en la beta-oxidación, hemos dicho que la carnitina no se puede unir a la acilcoenzima A. Y al no poderse unir a la acilcoenzima A, va a haber incrementado los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos no se van a poder degradar, vamos a decir así, no van a poder ser degradados en la beta-oxidación, no se pueden oxidar en la beta-oxidación. Entonces, la beta-oxidación disminuye, disminuye. Entonces, esta acetilcoenzima A, como no se puede, la coenzima A, no se va a poder unir a los ácidos grasos, como consecuencia tendremos nosotros la formación de cuerpos cetónicos a nivel del cerebro, y además, como consecuencia, habrá la hipoglucemia, hipocetoacéctosica. La neogluconocencia disminuye la neoglucogénesis, se va a ver disminuida. ¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de un defecto de la beta-oxidación? Evitar el ayuno prolongado, mediante una dieta fraccionada. Mediante una dieta con restricción de grasas y rica en carbohidratos de absorción lenta. ¿Cuáles serán esos carbohidratos de absorción lenta? Los almidones. No, los rápidos. En algunos defectos se pueden administrar suplementos de L-carnitina, indispensables en pacientes con desfitis primario de carnitina. Además, tenemos que la riboflavina va a estar relacionada también en deficiencias múltiples de deshidrogenazas. Creo que la L-carnitina la venden, ¿no? ¿Y cuál sería entonces su función ahí? ¿Cuál sería la función de la L-carnitina que venden? Tú lo tienes que tomar cuando haces ejercicio, no para estar sentado. Entonces, ¿qué va a pasar con la carnitina? Va a ayudar a que el acil-CoA ingrese a la mitocondria y pueda realizar beta-oxidación. Y la grasa se empiece a hidrolizar y empiece a disminuir la grasa. Ese es el papel de la carnitina. Eso de mucho uso y abuso puede alterar realmente la actividad, la actividad natural de la enzima. ¿Por qué es que estaría activando el CP1? Porque la carnitina va a trabajar, pero ¿qué? Se une a la acil-CoA, pero ¿para qué? Para que el transportador lo ingrese a la mitocondria. Ese transportador del uso y abuso de la carnitina, está trabajando ahí la beta-oxidación. La beta-oxidación para producir energía a través de los ácidos grasos. Trabajando duro, seguro no está comiendo. ¿Cómo se forman los ácidos grasos? Es lo que preguntaron hace un rato uno de sus compañeros. Tenemos que... En el ciclo de Krebs vamos a ver nosotros dentro de la mitocondria la formación de citrato. El oxalacetato también se forma en el ciclo de Krebs. Tenemos como un participante. Y tenemos que cuando el piruvato... El piruvato se desdobla en dos moléculas de acetilcoenzima A. El piruvato se descarboxila a través de la piruvato de sidrogenasa y se forma acetilcoenzima. Esta acetilcoenzima A se une al oxalacetato para formar citrato. El citrato sale de la mitocondria. Y a través de una citrato liaza tiene la opción de regresar a la formación de oxalacetato a través de una malato de sidrogenasa y transformarse en malato. Y este malato, a través de una enzima málica, regresará a piruvato y nuevamente el piruvato entra. Esa es su opción, su alternativa. La otra alternativa es que se transforme en acetilcoenzima A. Y a través de un malonilcoenzima A, se transforma en malonilcoenzima A por un ingreso de CO2. El ácido graso sintasa, que es la enzima, está esperando la porción sulfidrílica del acetilcoenzima A como la del malonil. Entonces, se condensarán estas dos porciones, ese acetil malonil, se condensan. Tenemos aquí al ácido graso sintasa, la enzima, que va a ayudar a la condensación. Luego que se han condensado, se forma, por la liberación de un CO2, se va a formar el aceto acetil unido al ácido graso sintasa. Aquí habrán reacciones como de reducción, deshidratación y reducción, con la finalidad de que ingresan NAD y salen NAD, ingresan NAD reducidos, con la finalidad de alargar la cadena. O sea, que se van a unir, van a agregarse unidades de carbono, de malonilcoenzima A, y va a seguir alargándose la cadena. Este es el ácido graso sintasa, que va a dar la posibilidad de seguir alargando la cadena. Entonces, el ciclo va a ser repetitivo, extensivo, cada vez las cadenas de los átomos de carbono se van a ir agregando, hasta formar una molécula de esos carbonos, llamada palmitato. Entonces, el rendimiento energético al palmitato. La activación a palmitato con enzima, se gastan 2 ATPs. Oxidar 8 acetil con enzima, se gastan, te va a dar un rendimiento, al oxidarlo, te va a dar un rendimiento de 96 ATPs. Si se oxidan 7 FAT H2, te da como producto 14 ATPs. Si se oxida 7 NAD, 21. El resultado neto, solamente oxidando el ácido palmitico, 129 ATPs. O sea, para oxidarlo, tiene que haber, para oxidar los ácidos grasos, ¿qué hormona favorece la oxidación en los ácidos grasos? La adrenalina. Y cuando nosotros liberamos adrenalina, cuando hacemos ejercicio, no cuando estamos sentados. O sea, la única forma, vamos a decir, bioquímicamente natural de remover la grasa, es activándola, se va a activar pues esta vía de la oxidación por la llegada de la adrenalina. No cuando estás sentado, ni cuando te tomas los preparados, las fibras, nada, nada. O sea, eso no. Si no te da el rebote, que también tiene explicación bioquímica. ¿Cómo se regula la síntesis de ácidos grasos? Por ejemplo, habrá una regulación alostérica cuando la cetoacetilcarboxilasa, esta enzima, se va a encontrar como un protomero inactivo. Cuando se activa, frente a la presencia de citrato, se va a formar un polímero, forma filamentosa. De igual forma, cuando hay un exceso de palmitoilco enzima A, o sea, ya se formó palmitato, y hay un exceso de palmitato, el palmitoilco enzima A, ¿qué va a hacer? Va a hacer que este filamento se despolimerice y te llegue a la forma inactiva. Se lleve a la forma inactiva. El aumento de la concentración de citrato indica que hay disponibilidad de sustrato como acetilcoenzima A y de ATP para la síntesis de ácidos grasos. La acetilcoenzima A carboxilasa es inhibida por el producto palmitoil, lo que va a originar la despolimerización de los filamentos. Otro tipo de regulación es la fosforilación reversible. La acetilcoenzima A carboxilasa también está controlada por la fosforilación reversible hormona dependiente. Por ejemplo, tenemos que la insulina, los niveles elevados de insulina, cuando estamos después de haber consumido alimento en un proceso prospandial, en una etapa prospandial, tenemos que va a defosforilar. Al desfosforilar activa la acetilcoenzima A carboxilasa, por lo tanto, se produce la malonilcoenzima A. Y acuérdate que en la síntesis de ácidos grasos del malonil tiene la opción de irse a oxaloacetato o de formar ácidos grasos. Entonces, forma ácidos grasos. Lo otro es que cuando el glucagón está elevado, elevado, el glucagón está elevado, en un momento de ayuno prolongado, el glucagón empieza a agregarse, va a inactivar la acetilcoenzima A carboxilasa. Entonces, no se formará malonilcoenzima, y esto se suspende. Ahora, el hecho de que exista mucha formación de palmitato, también inhibe a la misma enzima. El citrato favorece la actividad de la acetilcoenzima A carboxilasa. Cuerpos cetónicos. Son moléculas pequeñas que van a poder atravesar la barrera hematoencefálica. Son solubles en agua, derivan de los lípidos, sustienen como fuente energética de glucosa, proveen un incremento de glucosa en sangre, porque evitan la oxidación de glucosa como combustible metabólico. La síntesis de cuerpos cetónicos se van a dar solo en el hígado y en la mitocondria, pero el hígado no puede utilizar los cuerpos cetónicos para suplir el requerimiento energético. Los precursores son ácidos grasos a través de la beta-oxidación. El transporte de los ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial es un punto de regulación importante cuando se transportan a través de la membrana mitocondrial. Esto está relacionado con la carnitina. El transporte. Porque imagínate que si el transporte no sería efectivo, o sea, si no fuera efectivo el transporte de ácido graso, no solamente no va a haber beta-oxidación, sino tampoco no se va a poder formar cuerpos cetónicos. Una vez cuando yo estaba en pregrado, me acuerdo cuando un alumno de colegio me dijo, si la grasa, como usted ha dicho, genera energía, ¿por qué nosotros tenemos que producir cuerpos cetónicos? ¿Para qué? Me dice, si ya la grasa también puede generar energía al cerebro, o sea, puede generar energía. ¿Para qué ya están los cuerpos cetónicos? ¿Por qué? La grasa, los ácidos grasos, pueden realizar beta-oxidación, pueden atravesar, y todavía su razonamiento fue así, no, que es lógico, porque además la grasa, como es grasa, puede atravesar la membrana, porque la membrana tiene lípidos. Entonces, ¿por qué no atraviesa, no puede atravesar la membrana de las neuronas, porque ahí hace grasa? ¿Y por qué hay que hacer cuerpos cetónicos? Que la grasa como tal no puede atravesar la barrera hematoencefálica en el cerebro. Esa es la razón. Y como no puede atravesar la barrera hematoencefalca, los ácidos grasos no pueden atravesar, entonces hay que producir cuerpos cetónicos, compuestos solubles, que atraviesen la membrana. Y se genera energía. Entonces, tenemos que la síntesis se va a dar a partir de una beta-oxidación en esos grasos cuando el piruvato forma cetilcoenzima o cuando los aminoácidos cetogénicos son capaces de formar cetilcoenzima. Tenemos la enzima clave aquí, es la hidroximetiluterilcoenzima. Va a dar lugar a los tres cuerpos cetónicos conocidos. Esta enzima no la tiene el hígado. Por lo tanto, el hígado, perdón, para la hidroximetilcoenzima la reductasa, la hidroximetilcoenzima la reductasa no la tiene el hígado. El hígado la puede formar, tiene la sintetasa, la de síntesis, pero no la puede utilizar. No puede utilizar los cuerpos cetónicos puesto que no tiene la enzima para desdoblar. ¿Por qué? Ya se formó los cuerpos cetónicos, pero como tales ya entró al tejido. La idea es que cuando nosotros decimos la beta-oxidación de los ácidos grasos me va a dar origen a los cuerpos cetónicos a través de la hidroximetilcoenzima A, la síntesis se va a dar en el hígado, en las mitocondrias de las células hepáticas. Entonces, se forma, así como tal, ingresa al cerebro, se van a los diferentes tejidos. Pero, ¿qué va a pasar? En el hígado existirá la enzima responsable que va a hacer que esto regrese otra vez así hasta cetilcoenzima y recién como cetilcoenzima haga ciclo de CRE, fosforilación oxidativa y siga produciendo ATP. O sea, no quiere decir que esto como tal entra al ciclo de CRE o entra a la fosforilación oxidativa, no. Ya se formó, pero tiene que regresar a la vía que lo formó nuevamente. Y para eso se tendría la hidroximetilglutaril con encima de reductazo que no la tenemos en el hígado. El hígado la sintetiza, pero no puede utilizar cuerpo cetónico para generar energía. Aquí tenemos formación y utilización. Por ejemplo, este es el hepatocito. A partir de los ácidos brazos, a partir de la beta oxidación tenemos el acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A va a hacer ciclo de CRE, va a hacer ciclo de CRE y a su vez va a formar cuerpos cetónicos. Acetona, hidroxibutirato y acetona. Así como tales, serán exportados a los diferentes tejidos como el cardíaco, músculo esquelético, riñones, cerebro para generar energía. Cuando se hace el ciclo de CRE, el oxalacetato, el oxalacetato que es un intermediario en el ciclo de CRE, a través de la gluconeogénesis formará glucosa. Y esta glucosa será exportada a donde? Cerebro y otros tejidos. También tenemos la opción. Gluconeogénesis. Colesterol. Principal esterol del organismo humano. Comprende el 0.2% del peso corporal. Para un sujeto de 70 kilogramos y 140 gramos de colesterol está distribuido tanto en el sistema nervioso central, adiposo, músculo y piel. Las células pueden sintetizarlo a partir de acetato o bien recibirlo de fuentes exógenas. Sin embargo, la síntesis importante es a nivel del tejido hepático y intestino que va a sintetizar 9 miligramos por kilogramos de peso. Se puede encontrar en tejidos en su forma esterificada como colesterol esterificado y no esterificado como componente estructural de membranas y regulador de la fluidez. Si hay mucha colesterol a nivel de membranas, entonces la membrana no va a poder ser fluida. No van a poder ver el intercambio de metabolitos va a estar estático. Entonces, podemos decir que el fenómeno de estar en una situación de a bajas temperaturas en especies que están a bajas temperaturas ¿habrá fluidez a nivel de membranas? No. El colesterol se va a acumular. Tienen que acumular más grasa. El colesterol se va a acumular a nivel de membranas para evitar la fluidez, mantener la energía, el calor. Cuando tenemos digestión o absorción de colesterol, como parte de la dieta o productos de origen animal, estas serán absorbidas como colesterol libre o colesterol esterificado, la bilis que llega del hígado y que contiene también colesterol libre y colesterol esterificado, la bilis que llega de la vesícula biliar y el colesterol libre y esterificado que proviene del hígado se conjugarán para formar micelas. Dentro de estas micelas, el páncreas secretará colesterol esterasa. ¿Para qué? Para liberar de ese grupo éster y liberártelo como colesterol libre. Pero a su vez tendremos nosotros que en las células de mucosa habrá proporciones pequeñas de colesterol libre y colesterol esterificado. Los kilomicrones transportarán este colesterol libre o esterificado a través del infa, conducto torácico, luego se irá al plasma y nuevamente los residuos de kilomicrones o kilomicrones remanentes que no hayan sido no hayan sido metabolizados regresarán nuevamente al hígado. Parte de las micelas se irán a las heces y tenemos esteroles neutros, copronastol, colestenona, colestenol y ácidos biliares. Síntesis de colesterol. A ver, para formar colesterol tenemos que el acetilcoenzima se une a la molécula cetoacetil. Esto es posible por la hidroximetiluterilcoenzima acintasa, la enzima, la HMGQA, que prácticamente es el punto, es el punto, la HMGQA reductasa, luego recibirá NAT y se transformará en mevalonato. Prácticamente los fármacos actúan a este nivel. ¿Por qué? Para inhibir la producción de colesterol o básicamente inhibir cuando el colesterol está en exceso, ¿no es cierto? En suero. Cuando la persona no tiene la capacidad de regular ello, ya sea por la dieta, la vía sedentaria. Se forma en mevalonato, ingresa ATP, sale CO2 y se forma el isopetenil, pirofosfato. Luego de todos estos procesos se formará escualeno. Y finalmente colesterol. El colesterol se almacenará en el hígado, se eliminará por las sales biliares y también formará parte de las glándulas endocrinas para formar esteroides. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, monogenética que afecta el metabolismo lipídico. El defecto lo vamos a encontrar en el gen receptor de las LDL. El responsable tiene al menos del 5% de infartos a miocardio en personas menores de 55 años. La hipercolesterolemia familiar homocigota es sumamente grave. Quienes la sufren tienen un tiempo de vida no mayor de 20 años. Pero la hipercolesterolemia familiar heterocigota permite vivir muchos años sin manifestarse y hacerlo que pueda ser tratado mediante una dieta en medio de fármacos, la heterocigota. ¿Y de qué dependerá la homocigota y la heterocigota? ¿De qué creen que va a depender? ¿Habrán marcadores? Hay marcadores. Marcadores poblacionales para ello. Por ejemplo, ascendencia africana no tiene tanto ese marcador. Ascendencia europea sí. O sea, ya no hay nada de este... En genética molecular, cuando se trabaja con antropología molecular, están determinadas las razas entre paréntesis porque ya no se determinan... No se les llama raza, sino la ascendencia. La ascendencia. Ascendencia africana. La otra ascendencia es la merindia y la otra ascendencia es la europea. Son tres. Entonces, los marcadores poblacionales cuando se ven alteraciones metabólicas se trabaja en base a esas tres ascendencias. Por ejemplo, en México han trabajado bastante con APOE. Estados Unidos han trabajado bastante con APOE, pero a Estados Unidos más le importa qué pasa acá, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay... O sea, ¿qué pasa donde hay mestizaje? O sea, ¿qué pasa donde hay... en México y qué pasa donde hay... en Perú, ¿no? Que hay alto mestizaje. O sea, ¿y por qué no han desarrollado la obesidad? O sea, ¿qué pasa, no? ¿Por qué en ellos sí? Entonces, ese es el interés bastante de ellos estudiar la APOE y ver todas las las isoformas. APOE, la poliproproteína E está ampliamente estudiada en genética de poblaciones para ver cómo se comporta ese receptor. O sea, tanto en homocigosis como en heterocigosis. Sobre todo en heterocigosis porque la gente se mantiene viva, ¿no? Puede seguir un tratamiento y se mantiene viva. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se da la incidencia? Entonces, en la ascendencia africana no vemos este problema. La verdad es que tú veas a un ascendente africano en Estados Unidos que vive en McDonald's, ¿no? Entonces, vive en McDonald's y lo vas a ver obeso, pues, ¿no? Pero los que vienen de África a estudiar a Estados Unidos son delgaditos, no son obesos, son bien delgados, son el cuerpo bien, este, voy a decir así, este, delgaditos, no se quiere atléticos, son delgados, bien delgados son, bien delgados. Y no por el hambre, nada de esas cosas, o sea, no por lo que podemos pensar el hambre. ¿Ya? Es igual el que viene de Europa, o sea, el africano que ha estado en Francia y viene de Europa a Estados Unidos a estudiar, llegan a estudiar, son becarios. Pero si tú haces la comparación, o sea, si tú solamente ves, si quieres hacer un estudio comparativo a nivel poblacional entre esa población, los migrantes, vienen los migrantes y pones también a los aquí, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas para estudiar no solamente en el aspecto clínico, bastantes cosas que estudian en el aspecto clínico, entonces, por ejemplo, ellos no tienen tanta, no desarrollan tanta obesidad, por lo tanto, no desarrollan tantos problemas cardíacos, porque ellos tienen un factor protector, tienen un factor protector, que el medio ambiente lo puede cambiar, sí lo puede cambiar, pero eso se va a dar a través de muchos años. siempre nosotros hemos escuchado así como una especie de, no sé, tal vez ustedes también lo han escuchado, que un poblado, un individuo de ascendencia africana no por general tiene la predisposición a estudiar, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Lo han escuchado ustedes, que no hay predisposición para el estudio. Ese mito se puede romper con los mismos africanos, porque los africanos sí estudian, los africanos estudian, inclusive tienen otra forma de, o sea, son mejor, son más preparados, estoy hablando de africanos de Angola, de africanos de Camerún, son altamente preparados, entonces tú haces la comparación y ves pues la migración, cómo se han dado las migraciones, en vez de comportamiento, cómo se ha ido desarrollando, entonces más han estado enfocados los que llegan a América, estamos hablando de América del Norte, América del Sur, en el trabajo más que todo mecánico, no tanto intelectual, si te puedes pensar en eso, en cambio yo no, o sea, aquí la vida más, vamos a decir así, más despreocupada de forma cultural, o sea, no hay hábitos, no hay hábitos alimenticios, el cigarro, o sea, todo ha entrado a tallar ahí, ¿no? Pero si tú ves el poblador del Ande, ya, ahí vas a ver la diferencia, qué es lo que consume, qué he consumido, cuál es su medida, y por qué llega a Lima, ¿no? Entonces, casi los mismos patrones que se estudian, que se ven en México, casi tienen el mismo patrón aquí en Perú, pero la diferencia sustancial, por eso que los que hacemos genética molecular, porque he estado trabajando en genética molecular, lo difícil que es trabajar en Perú es el problema, es que aquí las, vamos a decir así, las etnias no están conservadas, o sea, no ha habido conservación de las etnias, por lo tanto, no podemos trabajar, queremos trabajar, pues, para ver y con la estrodemia, y podemos ir predisposición en esta población, predisposición, y empezar a hacer la ascendencia, buscar la ascendencia, no está conservado, todos se han migrado, se han desperdiciado, todos se han desperdiciado, se mezcló con tal, no han mantenido, se han migrado, ¿por qué? por la necesidad de trabajo, por el hecho de conseguir mejores oportunidades, han salido del área donde tenían toda la ascendencia, entonces ya se perdieron los patrones, influye, sí influye, y bastante, en cambio en México no, en México que se han mantenido conservados en su área, no han migrado de un lado a otro, entonces por eso es un poco complejo hacerlo en Perú, pero uno español una vez me dijo, tú puedes trabajar esto, pero retrocede, ya, tienes en Lima altamente mestizos, porque son altamente mestizos, me dijo, pero la proporción amerindia es alta, y me dijo, sí, es alta, entonces retrocedes, pero ¿sabes cuál es el problema? Que la gente, acá se pueden, acá hay mucha, mejor dicho, hay bastante material para trabajar en este tipo de cosas, ver genéticos de poblaciones y trabajar, la gente no colabora, no es seria, por ejemplo, nosotros tenemos, nos importa ver la ascendencia, le preguntamos, la gente ya no se acuerda ya, después de los abuelos paternos no se acuerdan, si o no, por lo menos, si nosotros preguntamos, ¿te acuerdas de dónde son tus abuelos paternos? ¿De qué parte son? A veces no saben, ¿de qué parte son? ¿Apeídos? ¿De qué parte eran? ¿Los dos eran de la misma zona? Sí, ¿de qué son? ¿Del pueblo tal? Abuelo materno, ¿sabes? Se le hace toda la batería bioquímica, nutricional, se le mide el índice de masa corporal, todo, se le ve el perfil hipico, glucosa, todo, ¿cuál es tu apellido? ¿De qué son? ¿Cómo te consideras la autopercepción? Ahí empieza la autopercepción, ¿cómo te consideras? Descendencia africana, ascendencia amerindia, ascendencia europea, y ahí empieza el caos, no dicen ya, nosotros nos escuchamos, no más porque realmente, ahí empieza el caos, no, yo como no hablo quechua, no soy amerindio, pero, como a mí me dijeron que mi abuelo tal, era español, y que además yo tengo la piel española, entonces nosotros escuchamos todo eso y contamos la autopercepción, pero tiene alto grado de amerindio, y eso se hace con la genética, porque vemos aplotipos, con la genética se ve ascendencia, y podemos decir, si tú, en México hacen esto, para que la persona colabore y dé la muestra, porque hacen APOE, le dicen, yo te voy a decir de dónde provienes tú, o qué tanto porcentaje tienes de amerindio, europeo, africano, si tienes un porcentaje, pero ese va a ser el canje, aparte que vas a saber cuál es tu nivel de glucosa, colesterol y todo, pero te voy a decir también cuál es tu ascendencia y el origen de tu apellido, entonces ahí la gente colabora, pero acá, entonces la gente ahí colabora, dice la verdad, acá no dicen la verdad, entonces hay que ir cruzando la información, y nosotros ya nos damos cuenta que se están mintiendo cuando, por ejemplo, APOE es un APOE marcador poblacional para ver amerindio, Perú tiene APOE en gran proporción, pero también tiene D, también tiene C en la parte de la selva, entonces esos estudios sí están mint mapeados, la ascendencia está mapeada, lo cual es lo que está faltando para ver la aplicación, es cruzar alteraciones metabólicas con ascendencia, y una vez que se dé eso, recién ustedes podrán los médicos decir, bueno, en este tipo de población hay este tipo de marcador, la medicina va a funcionar más con este tipo de marcador, diabetes tipo 2 para este tipo de marcador poblacional que tenemos aquí, con esta población funciona, y aquí yo le puedo decir, se puede, sí se puede, porque los diagnósticos los hacen a nivel molecular, ya no solamente le miden la glucosa en suero, o la hemoglobina glicosilada, no, ven el marcador que tiene la persona a nivel poblacional, entonces este fármaco funciona aquí, porque este es el marcador que yo tengo que cubrir, y eso se da, San Martín ha estado trabajando en dos tipos de marcadores, pero ahí nomás terminó su historia, porque terminan en tesis y de ahí ya nomás queda, pero hay otros tipos de marcadores que también ha estado trabajando Cayetano, son variantes de acuerdo a la población, Perú tiene varias variantes, entonces, ¿qué sucede cuando llega un enfermo de diabetes y llega al consultorio? Ustedes dan una pastilla para que baje la glucosa, los niveles de glucosa, después otra alternativa y cada vez sale el más fuerte y la nueva generación, pero realmente si es un poblador que de acuerdo a esas, no saben la ascendencia, bueno, la ven por el fenotipo, pero si no saben cuál es el marcador genético, entonces, ustedes el tratamiento, ¿cuál es la finalidad? Que el tratamiento sea efectivo, no van a curar la diabetes, sino el tratamiento sea efectivo, pero esa base de datos todavía falta, por eso que cuando, cuando sucedió en una mesa redonda, 15 mil personas inubicables, porque no hay base de datos, recién se ha estado armando la base de datos, a partir de las mesas redondas se arma la base de datos, recién se empieza a armar la base de datos y ahí te encontrabas que el tercer hijo en adelante ya no pertenecía al papá, ya no pertenecía a la mamá, entonces ya te encontrabas con todo eso, segundo hijo en adelante de cuatro hermanos que habían fallecido, el papá iba a reconocer que se le hacen el cruce a nivel molecular, ya no pertenecía, o sea, ahí te vas a encontrar, van habiendo todas esas entrincadas, y ahí van viendo población que falleció, gran cantidad de población ameríndia, entonces ahí se ha armado una buena base de datos, pero que está la base de datos, pero no es del cruce con la parte clínica, que es lo que debe interesar, por eso APOE es interesante, es interesante trabajarlo con población ameríndia, con población que no ha migrado a Lima, con población que está en la, que puede consumir sus carbohidratos en alta potencia y a la vez haga alta actividad energética, pero no a los que hacen vida en sedentaria. ¿Qué alteraciones bioquímicas se observarían, por ejemplo, elevación de niveles plasmáticos del colesterol asociado a LDL, en una hipercolesteroidemia familiar homocigota, LDL incrementa, se incrementa en 650 a 1000, en una heterocigota la concentración va de 250 a 500, el tiempo de depuración de LDL se incrementaría, si el tiempo para depurar LDL se prolonga de 5 a más horas. Se observa también acumulación de colesterol en la piel y en tendones y esto que me va a producir aterosclerosis. ¿Cómo se regula el colesterol? La producción, ya sea por una inhibición de producto, cuando hay mucho colesterol va a darse una inhibición al momento de la transcripción. A nivel hormonal por la fosforilación reversible. A nivel hormonal por la fosforilación reversible. La insulina y el glucago los fármacos también van a producir una inhibición. La insulina y el glucago van a favorecer la síntesis. ¿Y a qué nivel van a actuar? En la HMG-CoA reductase. Por eso que los fármacos actúan a este nivel inhibiendo este enzima para que no se sintetice más colesterol. ácidos biliares constituyen el principal producto metabólico de colesterol. En el hombre son el cólico y el quenodexoxicólico que se van a almacenar en el hígado. Se van a dar los ácidos biliares primarios que se van a combinar con glicina autogrina para formar ácidos biliares conjugados. Tenemos aquí que como parte de la dieta el colesterol formación de ácidos biliares primarios en el hígado y en el intestino se conjugarán para formar ácidos biliares secundarios. ¿Con quién se conjuga? Con glicina y taurina. Tenemos también el acoplamiento de sodios y potasios. La circulación enterohepática. Tenemos nosotros que los ácidos biliares primarios se van a conjugar con glicina y taurina para formar sales biliares secundarios. Y esto a su vez va a ir a través de la bilis y van al intestino de 15 a 30 gramos. Las sales biliares las sales biliares aquí nuevamente tenemos que habrá la liberación de glicina y taurina para formar nuevamente ácidos biliares primarios. Habrá la degradación de sales biliares por bacterias intestinales para formar ácidos biliares secundarios. Luego habrá una reabsorción y una eliminación a través de las heces. Una reabsorción se recuperará nuevamente con ácidos biliares primarios. La regulación de la secreción biliares va a estar dada por la colesitocinina que va a originar contracción vesicular, secreción del jugo pancreático, la producción de la bilis que aumenta por estimulación de nervios vagos o hormonas secretinas. No toda la bilis pasa directamente al duodenum. Aproximadamente el 50% de la bilis producida en el hígado se acumula primero en la vesícula biliar. La bilis es almacenada y concentrada hasta dos veces más en la vesícula. Las funciones que van a cumplir los sales biliares favorecen y facilitan la digestión emulsificando las grasas formando micelas alcalinizan el duodeno junto con la secreción pancreática y jugo intestinal alcalinizan PH8 para favorecer la actividad de enzimas digestivas a nivel del duodeno. El esqueleto carbonado de colesterol se secreta como bilis a través de la vesícula biliar y en el intestino se forma el colesterol libre después de haber sido transformado en ácidos biliares. La bilis impide la precipitación de colesterol en la vesícula biliar facilita la absorción de vitaminas liposolubles como es el caso de la D y es la única vía significativa por la cual se puede excretar el colesterol. La bilis es el líquido amarillo verdoso formado por productos de desecho como colesterol y sales biliares secretado por las células del hígado y almacenado en la vesícula biliar. Se va a dar una secreción total de bilis por el hígado entre 600 a 1000 diariamente. Volumen máximo de bilis vesicular está entre 40 y 70 mililitros. La composición de la bilis la vamos a cerrar aquí tanto como va a contener en la bilis hepática como en la bilis vesicular. la diserencia va a estar el contenido de colesterol de 0,1 en la bilis hepática mientras que en la vesicular tenemos de 0,3 a 0,9. Tenemos cationes como sodio potasio y cloro iones como sodio potasio y cloro 145, 5 y 100.